hola muy buenas tardes a todos y todos nuestros suscriptores aquí con otro nuevo vídeo al canal maná bendición de dios donde los bendiga me los proteja donde quiera que se encuentren con otro vídeo ahí está haciendo los guardianes de la casa porque les toca su baño y este se llama bobby este es una raza en mi estado son dos perros los que hay acá los dos que cuidan la casa ya vamos a bañar nosotros salimos ahí pueden ver ustedes como ahorita le vamos a echar su champú miren este es el champú de ayer para las pulgas ajá para las pulgas para que tengan el pelo bien ajá vamos a bañar a bobby aquí se cuidan los perros va sí, pura miel, mira sí, como pueden ver a bobby bobby está echando su ducha allá, está bañando sí, porque ahorita es la hora fuerte va que hay calor ahorita hay mucha calor entonces ellos sienten ricos cuando los bañan ah, sienten sabrosos pues nosotros los bañamos y los cuidamos porque ellos son los que se quedan cuando uno sale cuidan cuidan pues ellos nada más que cuidan son los reyes uno le dicen el amigo fiel va ajá, porque los animalitos hay veces uno les los regaña que se salen para afuera son obedientes pero ellos uno sale el ratito le están bailando la colita a los pobrecitos ajá, por eso le dicen el amigo fiel y los cuidan a uno también va porque viene que una vez mi esposa iba saliendo a la cena y venía un chuchón por allá que la quería morder a ella ajá pues salió el bobby y se le tiró encima y se debonaron todo y si no, no hubiera estado el chuchón se agarra con ese grande a veces ajá si y que acá ya lo van a ver ustedes como es ya lo, ya lo, ya se los vamos a ya se los vamos a presentar a los famosos ajá los donos buenos no vaya a poner este rodillo cuerpo casi no tiene pez tiene agallas ajá ajá él, olvídense él no le tiene miedo a los chuchos más grandes cuerpo casi no tiene pero valor si tiene si, si es bandido si es un gran bandido lo vamos a sacar bien lo único que concentrado no comen no, ellos yo les compré concentrado a la vez pasado y este les la dejaban todito probé en todas las maneras de darle pero no ellos no comen concentrado ninguno de los dos ellos lo que comen es desperdicio desperdicio bien ellos comen mejor que nosotros si, si yo compré una cubierta de esa pero de de lata y una de pintura de lata la lavé bien y la primera vez que los tenía y le hacía comprar hueso hueso desperdicio que sacan y le hice lo ya de res si desperdicio de res miren ustedes si solo poquito comieron un tipo y además todo se chupió que no les gusta cocido no a ellos crudos les gusta crudos a ellos crudos les gusta a ellos no les gusta así si crudos se les compra día a día su su hueso si, yo les compro día a día su hueso miren el que más come es el otro más grande esperate ya va a salir vale más chulo más chulo pero estos no pueden estar juntos los otros este anda suelto no se lleva con elote el otro lo tengo amarrado porque el otro este lo suelto este lo amarrado solo para para mojarlo vamos a ver pues vamos a traer el otro ahí está ya bien bañadito el boi ahí está boi ahora está vamos a traer el otro no se llevan ya va a venir el otro bueno ahí les presentamos vamos a traer el otro mal famoso el famoso el famoso es el dingo el el dingo aquí ponen la cámara ahí está el dingo miren que chulo el dingo esta bañando bañe a bañar al dingo a él le gusta el agua si a él le gusta más que el otro cuando nos llevamos al rey el siempre se mantiene encadenado si porque no le pega al otro no es que le pega así tan fácil y hacen daño porque el otro no se deja el siempre se mantiene con una gran cadena porque también es peligroso aquí está cerrado va pero una vez se salió y casi mata un perrito por eso hasta entonces le compré cadena porque tiene que ser prevenido que el no puede ver este perro va que no sean de su raza ni los gatos no puede verlos también si solo el quiere ser si solo el quiere ser el rey verdad digo a los gatos no me los quiere si si pero el castigo se mantiene amarrado si pero como los gatos no me los quiere pero yo no miro que ahí está más poco va si es que lo que pasa es que estaba demasiado gordo y hoy le doy más poquita comida porque el problema es que es mucho de cáncer si esta lloviendo y esta cansado osea la gordura lo molesta mucho y el calor ajá y el calor después le hemos bajado un poquito no 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 lo que pasa es que lo tengo amarrado también porque no me quiere a cigarros ustedes no saben quién es cigarros ya lo van a ver también ya van a conocer a cigarros aquí estamos llenos de de mascotas al al este lastimosamente no yo solo tuviera así van pero quizás tampoco no porque medio se de aquí uno se salga ajá si si va a ser averilla si entonces mejor lo mantenemos así solo no deja falta su comida que es lo principal ajá me gusta el agua también me gusta el agua como muy gordo siente mucho calor va ajá yo ahorita he rebajado un poquito pero bien he rebajado 4 libras o 3 libras estaba así gordo era un trozo pero me daba lástima me daba lástima usted porque yo decía se le va a parar el corazón a mi chucho ajá es que todo no se oía todo sufocado ajá en la noche pobrecito ahí estaba bien sufocado y que la noche un poquito más fresca pero yo ahí pasaba bien sufocando ajá y solo tomando agua va si porque el vecino me decía a su chucho a su chucho que ya tiene diabetes me decía solo tomando no hombre me decía yo y eso es porque mucha calor le decía yo y solo orinando y solo orinando pasa jodido y ajá y ajá y ajá y ajá Andy Lea me decía ese chucho tiene diabetes me decía y ajá y ajá y ajá y ajá y ajá A toda la gente le gusta el tingo. También les tiene miedo. Tienen miedo. A cualquiera le puede gustar. Por lo que no sabe es lo que te gasten. Que estos animales. No tienen miedo. La verdad es que la vez pasada lo iba a regalar. Sí. Pero como. Ajá, porque saber si le iban a cuidar bien. Ajá, por eso me dijiste vos no. No iba a regalar. No iba a regalar. Porque muchos gastos. Sí. Sí, sí, sí. Es como la habitación. Es que es dura. Entonces yo le dije a ella. No, no. Solo con uno. Yo no, yo me dijo no. Yo no lo sacarle. Porque no lo van a cuidar. Porque aquí se cuida. No lo sigo. ¿Ya van a reconocer al famoso fija? Sí. Lo único que él no deja que. No se le acerque ningún gato. Ah, no. Ni los pollos, ¿verdad? Ni los pollos. Él no puede ver ni un pollo ni un gato. Sí. Él los mata. Ya me lo hago a la tete, ya. Y se los come solo por. Solo los mata. Por morderlos, ¿sí? La verdad que sí, Dingo. Dingo. Hola, Dingo. 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 Hola, Dingo. Vamos a bañar a Fígaro también para que lo conozca. Vamos a bañar a Fígaro y ya. Y el gordo, que está ahí. Estamos dejando bonito. Bien maquiadito. Sí, ¿no? Este le gusta bañar. Este no se chava, puede ir a conseguir. Pero está, está castigado. No puede salir el pollos. Solo que usted lo saque así, con la cadena. Sí. Pero este es tremendo. Y tiene fuerza también, ma. Ah, sí. Tiene una gran... Ya le salió ahí. El rito va a estar allá de... 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 Doña Ruth. La vecina. La mamá de los gemelitos. Ella vive enfrente de nosotros. Sí. Doña Ruth, ¿verdad? No está Fígaro por ella. Pues aquí les presentamos a Fígaro. Aquí está Fígaro, mire. ¡Qué lindo! Sí, este gatillo me lo regaló... La Cindy Talita Kummer, la de otro canal. Jensi se lo dio. Ah, no, Jensi Jueva. Perdón, Jensi me lo dio, mire. Y cállense que les voy a contar algo. Está chiquito, vieran que... Se agarró con una gran rata. Que... Que era más grande, ¿qué? ¡Calmado Fígaro! ¡Calmado Fígaro! ¡Calmado Fígaro! Está haciendo gran calor. Ni llora, sí que le gusta el agua. El agua Fígaro. Es bien gracioso, ¿verdad? Está bien gordo, ve. Miren, está tan sombre. Pero porque él come solo con elcado. Él sí le da el agua con elcado. ¡Ay, Dios! Ven. ¡Adiós, Fígaro! Ya lo quiere, ya. Ya lo quiere, Fígaro. Te voy a cargarle el champú. ¡Eso es Fígaro! ¡Fígaro! ¡Se le escapó! ¡Y el otro no huye! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! 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 ¡Se le escapó! ¡Pues el otro! Ya no lo conocieron, solo a Fígaro. ¡Miren Fígaro! ¡Se fue huyendo! ¡Pero ya estaba bañado! ¡Se le escapó! ¡Se le escapó! ¡Se le atapó los sillones! ¡El gordo se va a pasear! ¡Tenemos el gato gordo también! ¡Ese sí ya está grande! ¡Es un gato así, ve, grande! ¡Perece, grande y hermoso! ¡Perece como lo concentrado le doy! ¡Pero ahorita se ha ido a pagar este sonido el gato gordo! ¡Sólo Fígaro lo bañamos! Bueno pues amigos, ha llegado al final de este video, pues yo me despido. ¡Muchísimas gracias! ¡Denle like! ¡Toquen la campanita para que les caiga las notificaciones! ¡Y les caiga los nuevos videos que vamos a hacer! ¡Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga! ¡Bendiciones!